Abrimos el espacio de nuestra picada de hoy. Exactamente, Carlos Cámara está aquí con nosotros y con él vamos a compartir esta picada. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien. Bueno, bienvenido. Gracias. Hombre del fútbol femenino, bueno, a ver, se lo conoce ahora por esto, pero no es lo único que ha hecho ni lo único que hace. Yo creo que tendríamos que arrancar primero... Con el brindis, porque yo ya serví el vinito que trajo. No sé si en el festejo de su cumple de anoche lo guardaste, lo rescataste, y dijiste, este queda para mañana. ¿Fue así? Sí, porque es el vino preferido. ¿Por qué? Porque el gusto, viste que sobre los gustos no hay nada tipo, pero bueno, es un vino que me gusta mucho. Malbec, ¿esto qué? ¿De dónde es la bodega? Ominium. Mirá, no lo conocía. No, yo no lo conocía tampoco, por eso me llamó la atención. Acá estaba leyendo, es un Malbec, dice, joven, joven. Mirá vos, un vino. ¿Y por qué brindamos, Carlos? Por el fútbol femenino, por el crecimiento, por la disciplina que cada vez se siga expandiendo, y bueno, que se equipare, que se equilibre con el masculino. Muy bien. Salud. Brindemos por esto, Carlos. Vamos a brindar, ahí está. Y hay que probarlo. Sí, porque si no, no se cumplen los deseos, es así. Qué rico vino. Muy buena elección, Carlos. Muy buena elección. ¿Cómo hablamos? Primero hablamos un poco de la historia de la persona que nos visita. ¿Dónde naciste? ¿En qué esquina? ¿En qué barrio? Nací en el campo, o sea, nací en el hospital municipal de Tandil. Sí, mi familia estaba viviendo en el campo, el paraje El Empalme, Camilo de la Numancia, a las Numancias, me enteré hace poco que eran las Numancias, familia paterna de ahí del Empalme y familia materna de Azucena. Ah, bien los dos de campo. De campo, bien de campo, de barrio. Que se deben haber conocido en algún baile de campo. Exacto, sí, mi papá se... La prima de mi papá presentó a su amiga, que era mi mamá. Antes era así. Era así, sí, los bailes de campo que se hacían en los galpones, ¿no es cierto? Sí, o después de una jineteada. Exacto, así que se conocieron y bueno, soy el cuarto de cuatro... ¿Cuatro hijos? Cuatro hijos, tres mujeres y yo, el nene. Mirá, mirá, tres mujeres antes que vos. Exacto, y el cuarto. O sea que tu destino era del fútbol femenino, o sea, para el lado de las mujeres no tenías escapatoria. No, 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 las vueltas de la vida. Claro, mirá que loco, el más chiquito. El más chico, exacto. ¿Y qué hacían ahí en el campo? Y mi papá, bueno, mi mamá, atendiéndonos a nosotros, ama de casa, bueno, con sus tareas de campo, ¿no? Y mi papá... ¿Pero era ganado o sembrado? No, ganado, salían a cazar, en esa época se la rebuscaban de todo, hacían de todo. ¿Y hasta qué edad viviste en el campo? Poco, o sea, hasta los cinco años fui al jardín de infantes de Azucena, ya cuando mis hermanas empezaron a crecer, entonces necesitaban ir a escuela primaria, secundaria, entonces, bueno, no, nos trasladamos a Tandil. Bueno, ya mi papá pasaron por lo que es carnicería, verdulería, entonces, bueno, por eso ramos. Y, bueno, nosotros con el tema estudios dedicamos a escuela jardín, terminé acá, después escuela primaria y, bueno, secundaria. Primaria, ¿dónde hiciste? Primaria y secundaria. La escuela 42, que está en la calle ahí en Gaucho Rivero, y ahí estoy en Go, que sigo manteniendo los amigos de la primaria, que son, bueno, muy buena gente. Nombrate a alguno, nombrate a alguno. Ah, Beto Yoba, entre otros. Sí, no, Beto lo conocí posterior en el barrio, era amigo del barrio, como es. Y, bueno, después la secundaria finalicé en la escuela técnica. Bien. ¿Y qué recuerdo de chico, viste, que uno tiene esas cosas de chiquito, ¿qué recordás? Tu infancia en el campo, tu infancia acá, ayudando, no sé, en la verdulería, ¿qué es lo que más te llama? Recuerdos mucho del campo, tan chico tenés flashes de haber vivido, que de hecho de grande fuimos, le fui a llevar a mis hijos, a mi esposa, que conozcan el lugar, y lo ve chiquito el lugar. Claro, ¿qué pasa eso? Vino a pensar que... Te parecía enorme. Te parecía enorme. Y sí, tengo flashes. Bueno, ahora que justo apareció Beto, tengo muy buen recuerdo, teníamos 10, 11 años ahí en el barrio, ir a la típica tocar timbre que saliera a jugar, del barrio de allá de Villalaza, que vivimos bastantes años, ¿eh? Así que... Jugabas a la pelota. Ahí, con Beto. Beto jugaba a la pelota, ¿qué sigue? Sí, sí, sí. La típica de cuando eras chico, ibas a tocarle timbre para que saliera a jugar a la pelota. O Juan, el vecino de enfrente, Beto que vivía a dos cuadras y siempre... Claro, porque todas mujeres tenían que salir a buscar. Sí, tenía que salir, sí o sí. No es como hoy que por ahí el nene se queda jugando... Sí, a la play adentro. A la play. No, calle toda la tarde y nos agarraba a la noche jugando a la pelota. O nos íbamos a la canchita ahí de la Tandilfer, no sé si se acuerdan, a jugar hasta que cayera el sol. ¿Y ya el fútbol era... ya te gustaba? Sí, me gustaba. Era bastante patadura, bastante. Pero me gustaba, me gustaba, sí. En el próximo bloque nos vas a contar cómo te metés en el mundo del fútbol y cómo te metés en el mundo del fútbol femenino. Sí. Digamos, si arrancaste con fútbol femenino o hubo fútbol masculino antes. Vamos a arrancar por ahí charlando desde ahí. Hay, hay mucho para contar. Seguimos en la picada de los viernes hoy con Carlos Cámara, hombre que, bueno, se ha especializado en el tema fútbol femenino, pero no sé si habrá arrancado ya con esta especialidad. Arranqué acompañando a mis hijos. Yo hice, cuando era joven, más joven, artes marciales, di clases. Ah, mira, esa no sabía. Sí, de la mano de Roberto Bonana, un gran maestro. Ah, le mandamos un saludo. Sí, hice taekwondo muchísimos años, competí a nivel nacional. Y, bueno, es como que vas cumpliendo una etapa. Fui papá. Entonces, bueno, mis hijos empezaron a crecer. Empecé a acompañarlos en sus actividades. Vamos a nombrarlos a los hijos. Austini, Joaquín, Malena y Mariano. Tengo cuatro. Dos mellizos. Exactamente. Los más grandes son mellizos. Los mellizos. Los Messias, que son compañeros de Gonzalo, del club. Y, bueno, empecé a acompañarlos ahí sin decirle, sin exigirle que hicieran lo que yo había hecho, que ellos eligieran. Entonces, bueno, arrancaron en el club gimnasia, tema fútbol. Y, bueno, empecé a participar, a acompañar al equipo, como quien dice, tan chiquititos. Como quien dice, bueno, a colaborar. Los profes necesitaban ayuda. Me metí ahí a ayudar. Y, bueno, ahí los mismos profes o el mismo coordinador, el Vasco Aramburu, me fue integrando. Hasta que salió la oportunidad de entrar a trabajar en el club. En ese trayecto hice el curso de técnico, de director técnico nacional de fútbol, porque veía que era lo que me gustaba. Te gustaba eso. Sin haber ejercido, sin haber sido futbolista, me gustaba, me gustaba del otro lado, estar del otro lado. Así que me fui metiendo. Fue técnico de Gonzalo. Ah, mirá. Claro. Sí, sí, ahí estuve ayudando. Sí. Y cuando mis hijos, bueno, estaban en el tema de intercolegiales, que empezaron, creo que iban a ya tercer año primaria, empezaron, y bueno, empecé a organizar el grupo, el equipo, ya iban a tercero. Ya en cuarto, como observaba que tenían, ellos tenían compañeras que jugaban al fútbol muy bien, y digo, ¿por qué no armamos el equipo de nenas también? Y bueno, me ofrecí para dirigirlas. ¿Esto fue cuándo? Y ellos iban a tercero, en cuarto año, hace, iban a primero ya, sí, tres años. Correcto. Tres, tres, cuatro años. Y, o sea, es poco el tiempo, ¿no es cierto?, que tengo de experiencia. En poco tiempo surgieron muchas cosas. Sí, pero existe mucho. Sí, eso te iba a decir, digamos. Ahora nos tenés que contar del gran logro. Sí. Va, bueno. Lo vemos de afuera, pero vos nos vas a contar de eso. Hay algunos mensajes que han llegado que los podemos compartir ahora. Sí, dice, saludos a Carlitos, gran persona, gran DT, Miguel Iturralde. Mirá. Mi fan. Mi fan. Un beso a Ana Miguel, que siempre está presente. Sí, está ahí en todo. Un abrazo gigante para Carlos, dice María del Carmen. Escucha, ex bibliotecaria de técnica que estábamos juntas con Norma. Mirá, sí, sí. ¿Ibas a buscar algún libro o no? Y aunque no lo crean, para mí los libros. No, sí, sí, me acuerdo. Un beso grande. Tengo muy buen recuerdo de ella, de Norma también. Son gente que te queda grabada. Sí, 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 gente grande ya, muy buena gente. Carlitos Cámara, gran tipo y amigazo. Hermosa familia armaron junto a Andrea, que no le mandamos saludos. No, se le íbamos a mandar. No, no sos tan malo jugando al fútbol. Una vez, una vez hiciste un gol. Bueno. Los mensajes yo los leo tal cual. Está bien, está bien. Abrazo grande. Besos también a la barra brava de Ceci. A tu barra brava será. ¿Yo barra brava? Segura, a tu barra brava. Segura, a tu barra brava. Un beso. Adrián, un beso grande, Tamar y los chicos. Los chicos. Carlos, empezaste entrenando a las compañeras de tus hijos. ¿Y cómo fue creciendo? En vos, viendo la necesidad que el fútbol femenino tenía en Tandil, ¿y cómo fue creciendo esto? En ese momento veía, o sea, me gustaba y las chicas se iban enganchando. Bueno, fue todo de la mano porque sale la oportunidad de entrar a gimnasia y el coordinador me comenta de empezar, o sea, había una vacante para el babi masculino y querían empezar con el femenino. Entonces, claro, las chicas que tenían en el colegio las invité, obvio, las invitaba a que se vengan a participar ya teniendo el respaldo de un club. No como un hobby que era el colegio o los intercolegiales. Entonces, bueno, ahí arrancamos, estuve dos años en gimnasia y dos cosas totalmente diferentes. Eso te iba a preguntar, ¿qué diferencia encontrás en entrenar a los chicos y en entrenar a las chicas? Primero que no deben parar de hablar. Exacto. Imagínate. En los varones, bueno, tenían nenes muy chiquitos, de 5 y 6 años. Entonces, venían y ya, le tirás la pelota. Y salen atrás. Salen todos. Y la nena no, la nena tenés que acompañar, tenés que hablarle, hablarle a las otras que están, que se integren, ¿viste? Es todo un manejo de charla, de palabras para que... Pero bueno, hay nenas que no, nenas que son muy desinhibidas y ya vienen, agarran la pelota y se van a... Pero bueno, hay de todo y es muy lindo, la verdad que trabajar con nenas y bueno, me vuelvo a enganchar, perdón, en el tema. Estuve dos años con el femenino de gimnasia y sí, muy bueno, muy lindo. Y yo quería que siguiera la disciplina, quería que creciera, ¿sí? En el club. Pero bueno, no se dio. No prospero. ¿Y cómo sigue tu historia con el fútbol femenino? Bueno, llegando al año pasado, que fue el último tiempo que estuve en el club, gimnasia, me llamo el presidente de la liga, perdón, lo llamo yo, consultando por, vio los premios Pinchenti. Sí, señor. Tenía, estaba González, y tenía uno de los mellizos nominados. Y bueno, lo llamé para hacerle una consulta de cómo era el manejo, que yo no sabía. Y me dice, mira, aprovechando la llamada, dice, quiero que vos seas el técnico de la selección de Tandil. Le digo, ¿estás seguro? Sí, sí, para mí sos la persona indicada, dice, tengo buenas referencias tuyas, estás trabajando muy bien en el club, qué mejor. Le digo, mirá, no es lo mismo manejar nenas, un grupito que ya... Claro, una selección. Me dice, yo confío en vos, sé que lo vas a hacer bien. También, bueno, le digo, te agradezco muchísimo de haber confiado en mí, así que bueno, ahí nomás, ya nos organizamos. ¿Y cómo empezó la selección para la selección, digamos? ¿Cómo fue eso? Y bueno, ahí nomás ya nos unimos con Pablo Arnai, que está en el Club Gimnasia, con Carlos González, que está en el SEF. Y después se sumó Alejandro Rodrigo, que es el entrenador de arqueras. Él viene de la liga, la liga nos manda Alejandro. Entonces, bueno, los cuatro fuimos a seleccionar, como quien dice, chicas. Igualmente, te van recomendando los mismos técnicos, te van diciendo, mira, observa esta, fíjate esta. Y mientras tanto, nosotros fuimos anotando y mirando, más que nada. Justo ya se venían las finales del torneo local de femenino. Y bueno, logramos armar el grupo y bueno. ¿Y qué pasó con esa selección? Bien, la verdad que, o sea, nosotros con los chicos nos pusimos el objetivo y les explicamos a las chicas que el objetivo era clasificar al nacional, ya, bueno, observando que años anteriores no se había podido lograr. ¿De qué edades estamos hablando? Y hay entre 15 y 29, en esa franja de chicas, en esa franja de edades, son las que participan en la selección. Y bueno, le dijimos, le planteamos la forma de trabajar, entonces todas, como quien dice, aceptaron. Y el objetivo era clasificar al nacional, después de tantas idas y venidas, en el sentido de, bueno, que por ahí uno organiza un entrenamiento, por ahí hay chicas que no pueden ir, llueve, no tenés lugar, todo un combo que por ahí... No es lo mismo que tener tu lugar, tu cancha, todos a disposición. Exacto, no, para nada es lo mismo, uno siempre tiene que estar a predisposición, sí, a disposición de lo que suceda, sí, entonces se dio el objetivo. El resultado se dio. Sí, 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 la verdad que... ¿Contra quién clasificaron? Y terminamos ganando a Olavarría, y la verdad que con un resultado que, porque fuimos a jugar a Olavarría, y bueno, el primer tiempo fue muy duro, y el segundo tiempo, bueno, lograron las chicas meter dos goles. ¿Y ahora? Y la vuelta que nos tocó acá, dijimos, bueno, se nos van a venir con todo, y no, la verdad que supieron responder muy bien. Tenemos jugadoras excelentes, y nosotros también hicimos hincapié en lo que es la persona, que valoramos el tema de la persona, la comunicación, cómo se manejaban entre ellas, o sea, partimos de la base del respeto, entre nosotros hacia ella, ella a nosotros, y entre ellas. Entonces eso se fue dando... Son muchas mujeres. Exacto. No somos fáciles las chicas. Exacto, entonces se logró, vuelvo a repetir, se logró el... Claro. ¿Cómo sigue ahora con lo que preguntaba Ceci? Sí, sí. Cada... nosotros somos las clasificadas, o los clasificados de la Federación Bonaerense Pampeana Sur. Correcto. De la Norte hay otro clasificado, entonces lo que es provincia, para que tengan una idea, ¿no? Lo que es provincia de Buenos Aires y La Pampa, ahí tienen tres, dos clasificados. Bien. Después, en el resto del país quedan unos siete clasificados más, de cada región, es de cada liga. Ahora, ya clasificó Trelew, Río Cuarto, San Salvador de Jujuy, la zona norte, estaba peleando la final San Nicolás con, creo que si no me equivoco es Chacabuco, Bragado, alguno de esos. Conclusión que van nueve, es un torneo de campeones. Correcto. Más el organizador, que el organizador no clasificó, pero entra a la competición por ser... Por ser organizador, ¿y dónde es? En La Rioja. En La Rioja, ¿y cuándo? Día 21 de noviembre. ¿Y cómo están atentos a que, bueno, también es un desafío, juntarse, viajar... Sí. El Carlos te paga todo. ¿Eh? El Carlos te paga todo. ¿Cómo viene eso? Esto es un tema, porque cada una con su familia, con su trabajo, con su estudio... Claro, porque son edades muy disfares. Sí, todas historias completamente diferentes que se tienen que amoldar a este viaje, ¿no es cierto?, para ir a... es otro objetivo que ahora vamos a enfrentar. Por ahí no puede, esa que vos la necesitas mucho, no puede ir porque no puede dejar el trabajo, porque necesita trabajo. Es complicado. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y cuántos días tienen que ir? Si llegamos a instancias finales, son una semana. Porque son los cinco partidos, es uno tras de otro. Llegamos, encima tenemos como 16, 18 horas de viaje. Llegamos, sí. Vayan con aire, chicos. Y el calor. El calor, noviembre en La Rioja. En La Rioja, sí. Llegamos, sí, un viernes, y ya el sábado empezamos. Jugamos por zona, sábado, domingo y lunes, y si ahí clasificás a semifinal, jugás martes y el miércoles la final. Si no el lunes ya te estás pegando la vuelta por no haber clasificado. Ojalá que puedan terminar de armarse. Sí, sí, ojalá que sí, de concretar el año, cerrar el año. ¿Cuentan con el apoyo, falta apoyo, sí? Sí, sí, la verdad que... Yo diría que vayan en avión, alguna locos, ¿no? A ver... Se va a complicar, ¿eh? Los que, esto lo digo en serio, cuando viajan, tienen que jugar tantas horas de viaje, es un desgaste tremendo. Sí. No llegan en las mismas condiciones que aquel que viajó rapidito, o el local. Pero bueno, ponete a pensar que las localidades que te nombré son... nos va a pasar a todos. Todos van a estar bien. La que va de Trelew, la que va de San Salvador de Jujuy, la de poner que clasifique a San Nicolás. Les va a pasar a todos lo mismo. Y no creo que estemos en condiciones... Ninguno en condiciones. ...como está la situación. Bueno, vamos a salir de algún mensaje y nos vamos a la pausa y seguimos en el próximo bloque con Carlos Cámara compartiendo la picada. Gran persona y hermosa familia, dice saludos de la familia Tim Panaro. Muy bien. Muchas gracias. Si quieren comunicarse, último bloque ya con Carlos, la próxima. 249-4062-800 es nuestra línea de WhatsApp. Y siguen llegando muchos mensajes. Un saludo grande, dice Darío Andiarena. Darío Andiarena. Y que lo saludaba en realidad a Carlos directamente. Su hermano. Exactamente. Bueno, dice... Hola chicos, ¿Carlos es hijo o nieto de hispana y Carlos soy élida? Gracias, dice. Nieto de Carlos y nieto de hispana. ¿Abuelos maternos o paternos? Abuelos paternos. Paternos. Exactamente, también del empalme. Del empalme. Hola, soy María Luján Domínguez, más conocida como Ebe. Que mande saludos Carlitos, gran persona que conocí en el fútbol y éxitos en La Rioja. Un beso grande para Ebe y como siempre la seguimos esperando en la selección. Ah, mirá, mirá, te siguen esperando, Ebe. Bueno, a ver, dice, siempre acompañándote, lo mejor para este nuevo desafío, firma Andrea. Muchas gracias. La veo en un ratito. Un beso grande. Gracias por el aguante de mi esposa. ¿Quién es? Es mi esposa Andrea Díaz. Y bueno, palabras obvias de agradecimiento porque atrás de esta locura viene ella con los chicos, acompañando como siempre y bancando. Así que bueno, gracias. Bueno, besos Andrea, una divina. Bravo, dice, por Carlos Cámara, se lo merece por hacer todo a pulmón. Y acá manda, porque yo lo había leído en el celular de él, dice Darío Andiarena. Te mandó el mensaje bien completito. Perfecto. Bueno, ahí está. Carlos, ¿qué te queda en esto del fútbol femenino? ¿Qué falta o qué te gustaría dentro de lo que vos proyectás para un futuro en Tandil? Porque además tiene su propio emprendimiento. Digo bien, ahora estás con tu propia escuela. Contanos dónde funciona, cómo funciona. Contanos todo eso. Cuando decidí apartarme, o sea, salir del club, abrí mi propia escuelita con un horario, pero diferentes categorías, que se vayan las chicas identificando en sus categorías, que bueno, por ahí en otro lado no lo tenía. Estoy en el hogar de varones, en la calle Saavedra, entre Avenida Marconi y Garibaldi. Correcto. Que tiene cancha. Tiene canchas, una cancha más o menos de fútbol 9, de pasto, que le mando un abrazo al Pato Hossman, que es la persona encargada del lugar. de esa cancha grande, hice tres canchas, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos categoría sub-10, sub-13 y categoría adulta. Lo que es categoría adulta, sí. O sea, que yo me puedo anotar. Puedes anotar tranquilamente. Sí, es una repatadura. Hay casos, hay casos que viene la chica, la mamá con sus hijas a entrenar. Porque hay tres canchas, entonces viene la mamá, entrena con el trofe. Entre quedarse tomando mate, aprovecha y entrena. Entrena, exactamente. Y sus hijas o hijas van a sus respectivas categorías. Entonces, está buena para... Las adultas lo toman como recreativo. Entonces, bueno, hemos hecho amistosos con chicas de Villa Irre, con las chicas de Independiente. Lo toman como recreativo. Vienen chicas que nunca jugaron al fútbol. Otra que lo toman como entrenamiento. Así que la verdad que se armó un muy lindo grupo. Y ya lo que es sub-10 y sub-13, no, ya van, se están formando. Ya para participar en la liga. Hicimos un convenio con Juventud Unida. Donde vamos a participar ahora con lo que es sub-15. Y lo que vos me comentás es que hace falta ya una liga de infantiles. Lo bueno que de a poco... Para que tengan competencia. Que tengan competencia, sí, exacto. Y que las chicas tengan continuidad. Porque una nena de 10, 12 años que tiene que esperar a que tenga, no sé, 18 años para jugar en primera. Hoy por hoy con menos juegan. Claro. Pero esa brecha, esa nena que tiene 10... Por ahí ya se aburrió, hace otra cosa. A los 12 ya se cansa y deja. Claro. Entonces, bueno, de a poquito nos estamos organizando los diferentes clubes que tienen femenino para empezar con lo que es ahora va a empezar sub-15. Y yo calculo que el año que viene, esas que tienen sub-15, que vamos a arrancar con sub-12. Cuesta mucho, ¿viste? Pero bueno, es todo, como decían acá, a pulmón. Que los clubes se metan, que se preocupen. Hay como un poco de reticencia, ¿no? De algunos clubes en dar las canchas, en armar, en formar. Sí, pasa eso, que es como que, si no es masculino, no hay. Hoy creo que la brecha es grande. También le da oportunidades de trabajo. Sí, claro. Yo arranqué en marzo y tengo dos profes trabajando conmigo. Te iba a decir eso, digo, ¿en qué poco tiempo tu vida laboral cambió? Sí, 50 chicas anotadas, fichadas, o sea, pagando su cuota, una cuota accesible y ya tenemos, arrancamos en marzo y ya tenemos casi 50 chicas. ¿Qué días y en qué horario se entrenan ahí en el hogar de varones? Lunes y miércoles de 6 y media a 8. Y ya el año que viene con poner ya martes y jueves. Ah, mira. Sí, porque la verdad que hay demanda, muchas consultas que te dicen, ¿y otro horario no tenés? Claro. Entonces, bueno, la prueba piloto fue este año, dijimos, bueno, vamos a probar que Andrea, mi esposa, me ayuda, me da una mano con lo que es la cobranza del manejo de las cuotas, todas con su seguro obligatorio, así que bien, bien, como corresponde. Hay que mantener cuatro chicos. No, olvidás. Es una familia numerosa, son un montón. No, uno lo toma como... Algo que te gusta. Me gusta mucho. Y que esta brecha faltaba y ahí, ¿viste esa frase que dice que hay que estar en el momento justo, en el lugar indicado? Exacto. Creo que pasó eso. Sí, 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 pasó eso. Y por eso fue el crecimiento y lo que se va a seguir creciendo, ¿no? Seguro. Y convengamos que ya es una obligación que bajan desde AFA de pedirle a los clubes que tengan femeninos. Sí, sí. Bueno, tenemos que ir cerrando ya la picada, Carlos, pero ¿nos quedó algún mensaje por ahí, algo? No, 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 ya leímos todos los mensajes, ahora volvamos a brindar. Volvamos a brindar, entonces. Yo quiero dar un saludo, ¿sí? A la categoría, a los papás de la categoría 2007, que siempre están ahí firme, al pie del cañón. Un grupo muy lindo, acompañando a los chicos. Bueno, a mi familia, mis hermanas, una que está en Rosario, que está mirando online. A mi esposa, a mis hijos y, bueno, al fútbol femenino y, bueno, a la selección. Sin duda. Brindemos por eso y lo mejor en La Rioja. Gracias por la invitación y gracias. Carlos Cámara, señores, compartiendo la picada con nosotros, bueno, un entrenador especialista en fútbol femenino.